Estamos en el ciclo de talleres proyectándonos a un mundo laboral. En el taller tenemos como ponente al Magister Javier Freire Núñez, que es la persona que se encuentra titulado en el Zoom como Máster Javier Freire, para conocimiento de todos. Voy a dar una pequeña introducción del Magister Javier Freire Núñez. Es un representante, un digno representante de Ecuador. Es abogado de los tribunales de los juzgados de la República del Ecuador, Magister en Propiedad Intelectual por la Universidad de las Américas y Magister en Propiedad Intelectual por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sede en Argentina. Pasante en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina y del Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial, igual de Argentina. Actualmente, el Magister cursa un doctorado en Derecho de la Universidad en Buenos Aires. Es abogado de la firma Monsalvas y Partners y corresponsal de Ecuador para Max Planck, Instituto de Alemania. Fue profesor en la Universidad Metropolitana, dirigiendo las Cátedras de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor. Trabajó en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Hoy, Servicio Nacional de Derechos Intelectuales como Director Nacional de la Propiedad Industrial. Además, fue parte de la Autoridad de la Competencia de Ecuador, Superintendencia del Control del Poder de Mercado en calidad de Intendente General Subrogante e Intendente de Investigación de Prácticas Deseales. Finalmente, fue asesor técnico internacional en los Tribunales de Justicia de la Comunidad Andina. Becario de la Universidad de Estados Unidos, del Instituto de las Naciones Unidas y de las maestrías a las cuales ha asistido. Reconocimiento especial por el doctor Rafael Vergara, Quintero Magistrado Presidencial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Por su desempeño profesional, participación en varias y diversas conferencias, congresos y reuniones nacionales e internacionales. De igual forma, tiene varias publicaciones académicas. Magistec, sea usted bienvenido. Estamos realmente gratificados de que usted nos pueda aportar con su larga experiencia y su arduo conocimiento. Muchas gracias. Comenzar el nombre de... Quimena, Mayorka. Quimena, mucho gusto y un placer poder compartir con ustedes algo de lo que hemos podido aprender y conocer a lo largo de estos años. Así que, le pediría que por favor me ayude para poder compartir la pantalla. Les tengo preparada una presentación. Por supuesto, a ver, déme un minutito. Listo, Magister. Se encuentra como co-anfitrión. Muchas gracias. A ver, ahora... No sé si pueden observar ahí la presentación. Sí, se visualiza perfecto. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Y nuevamente agradecerles a las autoridades de la Universidad de las Artes y a ustedes que están presentes por la oportunidad de poder compartir y dar a conocer. A ustedes van a interesar muchísimo porque los temas de propiedad intelectual es una materia transversal a toda la tecnología y principalmente tiene mucho que ver con lo que ustedes hacen, que es el arte, la creación, la literatura, el cine, todo lo que han podido crear en la Universidad. También pude verificar ahí los premios que algunos estudiantes han obtenido, que desde ya les felicito. Entonces, sin más, quisiera hacerles una pequeña introducción de los temas que vamos a tratar. En primer momento veremos un poco de definiciones de lo que es la propiedad intelectual. Algunos aspectos de la propiedad intelectual relacionada con el derecho de autor, que es en donde me voy a concentrar un poco más, porque, claro, la temática está dirigida hacia ustedes como creadores y autores de varias obras en distintos destinos. Y, finalmente, haré algunas conclusiones respecto al tema. Tenemos una hora y media, entiendo, Jimena, ¿verdad? No sé si está por ahí Jimena. O alguien que me pueda indicar. Tenemos una hora y media, ¿no? Sí, es una hora y media. Y me gustaría, como yo quisiera que vayamos interactuando a las personas que interactúen, de ser posible, si pueden activar su cámara para poder conocerlos y poder escucharles y vamos interactuando de esa manera. Así que, y también quisiera, para la modalidad, como estamos en el tema virtual, tenemos la posibilidad de que ustedes puedan levantar la mano. Yo voy a fijarme y inmediatamente les daré paso para que puedan intervenir. Jimena, no sé si estamos por ahí. No, bueno, este, no sé si alguien de ustedes, alguna persona que está en la sala, puede indicar o conoce las personas que asistieron al curso, de qué, de qué rama son. Me gustaría ir escuchando a cada uno, cuál es su especialidad, o si es estudiante, si es profesor y en qué rama, porque me interesa conocer un poco qué es lo que está haciendo cada uno. Así que, les pediré, los que puedan, activan la cámara y los que no, pues, les escuchamos. Así que, les voy dando la palabra, en este caso, Martín Villa. Quisiera escucharle a qué se dedica y cuál es su rama de especialización. Gracias. Martín Villa. Parece que no está. Bueno, vamos a dejarlo abierto. Alguien que quisiera, por favor, decirme a qué se dedica, si es alumno, si es profesor de la universidad, que me pueda levantar la mano para darle paso, por favor. Sí, no hay problema. El que no pueda encender la cámara, no hay problema. Lo que sí quisiera es que participen. Ahora vamos a ver quién levantó la mano. Acá está Daniel Díaz, dice. Daniel Díaz, por favor. Buenas tardes con todos. Soy estudiante de cine de la Universidad de las Artes. Más me estoy enfocando en la producción, entonces me interesa mucho este taller. Igual estuve viendo ya cómo registrar una marca desde hace algún tiempo, entonces... Sí, tengo un par de preguntas, entonces en el desarrollo del taller, pues espero poderlas hacer. Muchas gracias, Daniel. Alguien más por ahí que siga participando para conocer, quisiera saber... ¿Qué más está por ahí? A ver, voy a darle paso a... Tamiya Sánchez, por favor. Tamiya, adelante. Escuchamos. Buenas noches. Sí, yo me gradué de la universidad hace unos meses, de la carrera de danza, y me dedico con un grupo independiente a los procesos de creación en artes escénicas, en danza contemporánea, y también a la pedagogía. Me gusta también enseñar. Eso es lo que hago. Muchas gracias, Tamiya. Verde Castillo. Verde Castillo, perdón. Hola, yo soy Brenda. Me encuentro en mi último semestre de la carrera de literatura, y me dedico más al tema de la investigación, y eso. Y bueno, estoy próxima también ya a graduarte. Gracias, Brenda. Por favor, Annalie de la Vera. Hola, buenas tardes. Yo me gradué el año pasado... No, en el 2021. No, perdón, 2020. Me gradué en la carrera de literatura. Me interesa sobre todo la parte de la edición de textos en general, la corrección de estilo, y en este momento trabajo en la universidad como asistente del Departamento de Planificación Académica. Muchas gracias, don Annalie. ¿Alguien más está por ahí? Andrés Brando. Hola, muy buena tarde con todas y todos. Mi nombre es Andrés Brando. Yo soy alumno de la Escuela de Cine. Soy gestor cultural y también soy director de teatro. Entonces, mis expectativas son conocer un poquito más sobre la protección de la propiedad intelectual, particularmente en la obra audiovisual, en los guiones, ¿no? Y muchas gracias por estar acá. Gracias a usted, Andrés. ¿Alguien más por ahí que, por favor, me levante la mano para darle paso? Gracias. No sé, Pavel Villamar, si está por ahí, para escucharle. Sí, estoy. Hola, ¿cómo van? Gracias. Disculpa que no encienda la cámara. Bueno, no, solo decir que yo también me acabo de hablar hace poquito. De hecho, en la misma ceremonia que con Tamia. Eso, ahorita no estoy trabajando ni nada, pero tengo fe, ¿ah? Pero lo que sí estoy haciendo es escribir bastante. Entonces, justamente me viene como anillo el dedo esta charla. A ver, ¿usted estudió literatura, entonces? No, 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 perdón, perdón, no lo dije, teatro, artes escénicos. Sí, sí, estoy escribiendo, pero fija, teatrales. Ok, muchas gracias, Pavel. A ti. Matt. Matt, ¿está por ahí? Sí, ¿qué tal? Soy Mateo, me gradué de la Escuela de Cine hace ya un par de años y nada, igual creo que estamos tratando de gestionar algunos proyectos. Y me parece importante el tema de derechos de autor, ya que también gestionamos, digamos, obras que necesitan algunas veces tener registros. Y como un poco esto se ha descuidado, pero yo dentro de la universidad me parece importante una charla al respecto. ¿No? Gracias, pues. Gracias, Mateo. ¿Qué más no ha intervenido? Gabriela Carrión. ¿Está por ahí, Gabriela? Hola, con todos. Recién me gradué de la Escuela de Cine y por el momento trabajo haciendo fotografía y videos. Y nada, me parece interesante como este taller, entonces por eso estoy aquí. Gracias, Gabriela. ¿Alguien más? Nadie, me parece que tampoco ha intervenido. Hola, con todos. Yo me llamo Nadia y soy estudiante de cine. Me voy a entrar desde el siguiente semestre. Entonces también estoy aquí por el tema de derechos de autor para guiones un poco, porque ese va a ser un poco el tema de mi tesis. Entonces, eso. Gracias. Ahí me levantó la mano Lojano, me dice el nombre. Bueno, escuchamos. Buenas tardes, con todos los presentes. Soy Marco Lojano, me gradué en análisis con la licenciatura de cine en la universidad. Actualmente estoy gestionando algunos proyectos audiovisuales, por lo cual me interesaría mucho este taller. Gracias. Gracias. Ahí tengo otra persona que le levantó la mano. Martín Villa, bueno, ya me parece que ya terminó. Buenas noches, mi nombre es Martín, soy graduado de la carrera de artes sonoras en el año anterior, en los primeros meses de la pandemia. Me dedico más a la composición musical, por el momento estoy ejerciendo de docente particular y sacando un proyecto de una banda que tengo desde hace algún tiempo. Entonces, a mí también me queda súper bien esto de ver cómo registro mi obra, tanto lírica y sonora. Y me parece genial esto. Gracias. Gracias Martín. Gisela Carlos, dice Gisela, no sé. Escuchamos. O Isben Zambrano, no sé si está ahí. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Ixen Zambrano, sigo cursando artes visuales y ahorita me encuentro con la pedagogía en niños, lo que es pintura y dibujo. Qué lindo, gracias. Gracias. Este, ahí está. ¿Qué más no ha participado? No sé si alguien desea participar de alguien que falte. Julio Maquilón, me parece que. Hola, qué tal, buenas. Sí, soy Julio Maquilón. Yo también me gradué de la carrera de creación teatral en el 2020. Y bueno, sí tengo mucho interés en el teatro, en las artes escénicas. Ahora me estoy dedicando a dar clases de medio tiempo en un colegio. Y bueno, este tema de la propiedad intelectual también me parece muy relevante para que la pensemos en las prácticas artísticas que realizamos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más falta por ahí? Se me escapa. Si no, voy a seguir con la presentación. Y ya tengo un panorama de las personas que están escuchando y que están atendiendo la presentación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Salomé Villamar. Igual soy graduada de la Universidad de las Artes, de la carrera de cine hace un año más o menos. Gracias. Ahorita lo que hago es trabajar como freelance editando video y foto y eso es a lo que me dedico actualmente. Un gusto. Gracias. ¿Alguien más que se quede por ahí? Creo que ha participado la mayoría y puedo seguir. Bueno. En cualquier momento, las personas que levantaron la mano, por favor, si pueden bajar la mano para no confundirnos y poderles dar paso. Cuando tengan alguna pregunta, pueden hacerme en cualquier momento. Gracias. Y vamos un poco interactuando. Bien. Primeramente, yo quisiera darles un poco de antecedentes y contarles qué pasó con la propiedad intelectual y de dónde nació. Qué fue lo que determinó el tema de la propiedad intelectual que ahora a nivel mundial ya se encuentra legislada. Prácticamente todos los países de la Organización Mundial de Comercio, incluido Ecuador, es parte de una normativa internacional que engloba tanto derechos de autor y otras ramas de la propiedad intelectual. Este es el acuerdo para la protección de la propiedad intelectual relacionada con el comercio. Sepan ustedes que algunas legislaciones, incluso la estadounidense, hasta antes del siglo XIX, no protegían el derecho de autor. Hay una obra famosa de Charles Dickens, que les recomiendo, que se llama American Knots, que se quejaba, es un inglés, que se quejaba de la legislación estadounidense porque no protegían sus derechos de autor ahí. Entonces, la visión que tenía Estados Unidos en ese entonces era que no se protegía el derecho de autor con el objeto y el fin de que la sociedad estadounidense pueda acceder a ese conocimiento de manera gratuita o paga también, pero con sumas muy bajas. Es decir, estaban ellos utilizando la propiedad intelectual como una herramienta inicial de desarrollo y que la gente se puede educar. Entonces, para que tengan una relación, el libro de Dickens en Inglaterra costaba como alrededor de 30 dólares, es decir, un promedio, y en Estados Unidos lo tenían en 4 dólares. Entonces, Estados Unidos no protegía la propiedad intelectual. Inglaterra en su momento tampoco, Francia tampoco, incluso los inventos no los protegían a los extranjeros, se protegían a los nacionales. Y en otras legislaciones de Alemania tampoco protegía el derecho de autor y también las patentes. También, ahora, yéndome rápidamente, haciendo la reflexión de lo que ha pasado. Ellos después, a finales del siglo XIX, comenzaron a emitir normativa que iban dándose entre país y país. Por ejemplo, el Convenio de París. El Convenio de París era una norma que regulaba los inventos. Habían varios inventores de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, que se reunían. Eran una especie de asociaciones, se reunían y comenzaban a discutir que sus inventos no estaban protegidos en cada uno de sus países, sino en el de origen. Entonces, decía, ¿cómo hacemos para que mi invento que esté en Francia se proteja en Estados Unidos y, por consiguiente, yo pueda tener un rédito sobre ese invento? Se realizó el Convenio de París, se reunieron, y se llama de París porque se reunieron en Francia, y comenzaron las discusiones para realizar una norma que pueda proteger a nivel internacional las dimensiones. También en el Derecho de Autores del Convenio de Berna. El Convenio de Berna también hacía este esfuerzo de proteger el derecho de autor en diversas partes del mundo y se iba legislando. Finalmente, con todas las discusiones que había a nivel mundial, la Organización Mundial de Comercio, por ahí en 1994-95, cuando se crea la Organización Mundial de Comercio, aglutina los protocolos internacionales que en ese entonces también manejaba la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que todavía existe, es una entidad no gubernamental que se encarga de los debates de la propiedad intelectual a nivel mundial. Tienen varios funcionarios trabajando ahí y que hacen la labor de crear tratados internacionales para poner a disposición de los países y que puedan celebrar los acuerdos, que puedan ser reconocidos a nivel mundial. Entonces, se reunieron en la Organización Mundial de Comercio, integraron estos protocolos que eran aislados, que solo eran, por ejemplo, el Convenio de Berna, digamos, estaba autorizado por 50 países del mundo y otros no. Entonces, lo que hicieron es, en ese entonces de 1994, hacer que se cree un instrumento internacional que proteja a todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, ahí ya tuvimos una norma general para todos los países. Sin embargo, ese acuerdo también dejaba libre a que los países miembros también legislen. Por eso nosotros tenemos una autoridad que se encarga de la protección de los derechos de propiedad intelectual, que es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, y tiene una normativa especial, que es el Código Ingenios, el Código de los Conocimientos. Entonces, cada país tiene su normativa interna y a la vez tiene la normativa internacional. La normativa internacional dejó abierto para que cada país pueda legislar con ciertos parámetros de seguimiento y como un paraguas. Por ejemplo, para entender cómo funciona el tema a nivel internacional, el ADPIC, este Acuerdo Internacional, que son parte de la Organización Mundial de Comercio, establece que los derechos, por ejemplo, de patentes se protegen por 20 años como mínimo. ¿Ya? Ningún país podrá establecer una protección mayor o menor. Ese es el paraguas que tiene el Acuerdo Internacional. ¿Eso por qué lo hicieron? Porque algunos países protegían 15 años, otros protegían 10 años, otros no protegían. Entonces, este instrumento internacional lo que vino es a darnos estándares generales para que se proteja la propiedad intelectual. Bien. Entonces, en esos organismos, tanto en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual como en la Organización Mundial de Comercio, establecieron conceptos generales y divisiones de lo que es la propiedad intelectual. Y ahí entro ya en materia, en la definición. La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente, ¿sí? Y estas pueden ser invenciones, obras artísticas, literarias, los símbolos, las imágenes, los nombres, los dibujos, los modelos. Lo que ustedes hacen, que son obras literarias, obras cinematográficas, guiones, todos los que ustedes podrían crear con su mente y que lo pusieron en un soporte, está protegido por el derecho de autor. Entonces, pero bueno, también hay creadores que dicen, y que ha pasado por la historia, ¿no? Dicen, bueno, yo no lo pienso proteger porque algunos, y conozco algunos autores, creen más que su obra esté mejor a disposición del público y que no tengan que pagar. Son criterios... Actualmente, lo que tenemos es que la ley nacional y la ley internacional protege el derecho de autor, incluso después de la muerte, para sus herederos. Eso vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero que tengan en cuenta, la propiedad intelectual, lo que hace es proteger aquellas creaciones del intelecto humano que se manifiestan, por ejemplo, en una obra histórica, en una obra literaria, en una obra cinematográfica, en una obra fotográfica, en una marca, en una patente, en un diseño industrial, en todas esas sistemas está involucrada la propiedad intelectual. Ahora bien, en el Ecuador, en el Ecuador nosotros hemos dividido la propiedad intelectual en varias ramas. A nivel mundial, uno se llama propiedad intelectual al derecho de autor y propiedad industrial a lo que son las invenciones, marcas. En Ecuador, nosotros hemos tenido como principal materia la propiedad intelectual y que de ahí se divide el derecho de autor y derechos conexos, que también ya vamos a ver a detalle, la propiedad industrial, las obtenciones vegetales como un derecho sui generis, por ahí. Dentro de la propiedad industrial están los signos distintivos, las patentes, y cada una, la división, responde a un tema de clasificación que me permite en cada una de esas instituciones tener sus particularidades. Una, por ejemplo, que salta a la vista inmediatamente, por ejemplo, las patentes se protegen por 20 años, ya, el derecho de autor se protege por 70 años y la vida del autor. Los signos distintivos se protegen 10 años. La propiedad industrial que está en las patentes, los signos distintivos, cada uno tiene sus características especiales, su forma de protección, su forma de ingreso de una solicitud, los requisitos que debe contener la solicitud y los requisitos que debe contener esa invención o esa obra de arte para que pueda ser protegida y pueda ser llevada al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales del Ecuador. Bien, aquí está la clasificación y toda la clase de instituciones que tiene cada una de las divisiones que les indiqué. En las inversiones están las patentes, los modelos de utilidad, diseños industriales, circuitos integrados, signos distintivos que pueden ser marcas, nombres comerciales, indicaciones geográficas y vamos a ver a detalle, o sea, también la hora y media no podría alcanzar para ver cada una de ellas, por eso más adelante me voy a concentrar en algo que a ustedes les va a interesar, que va a ser las obras audiovisuales, cinematográficas que están acá, las obras doctorales, literarias, musicales. Entonces, también está en el derecho de autor las bases de datos, las bases de datos y también en software, ¿no? Son protegidas por el derecho de autor. Bien, aquí hay algunos ejemplos para que tengan en cuenta cuando ponga, por ejemplo, una marca a, qué sé yo, a su disco o a su negocio. Yo puedo ponerle un nombre de una marca y efectivamente esa marca va a ser protegida. Existen marcas denominativas que tienen únicamente el nombre, ¿sí? Esto puede ser una marca figurativa mixta, como pueden ver en este caso, en el ejemplo Coca-Cola, tiene un círculo y en la parte de fondo tiene algunas líneas, algunas figuras. También puede ser una marca tridimensional, ustedes están viendo ahí la figura del vaso de la Coca-Cola, ¿sí? También en marca tridimensional pueden estar, no sé si ustedes la han visto, por ejemplo, la botella de Orr Park, de whisky, es una, tiene una textura especial. Esto también es protegible como una marca tridimensional, ¿sí? Ahí tenemos los inventos y le puse este ejemplo para que ustedes puedan también entender que, y esto pasa también en el derecho de autor, en el derecho de autor yo puedo partir de una creación, modificarla y tener una nueva creación intelectual, ¿sí? En el tema de las patentes, por ejemplo, miren esta, esta patente otorgada a Edison en 1880 que es un filamento de carbón, es decir, una bombilla, luego se desarrolló el tema del filamento y se hizo incandescente, ¿sí? Esa ella es otra invención, claro, que partió de la anterior, pero es un avance tecnológico que puede ser protegida por una patente, ¿sí? Partió de algo, sí, efectivamente partió de algo, pero y hubo ya un desarrollo tecnológico respecto de este caso. También el desarrollo del foco ahorrador que ahora lo tenemos, también es un invento, ¿sí? Y como ustedes pueden ver en cada uno de estos desarrollos tienen varias, pueden convivir varios derechos, puede ser la marca, estas bombillas pueden tener una marca especial o que la identifica para diferenciarse de una y de otra. Quiero a ver si me ayuda alguien, quisiera que me ayude para que podamos entender también que el tema de la propiedad intelectual pasa por todos los aspectos de nuestra vida y quisiera que alguien me ayude haciendo esta lectura, si pueden, Bela, a levantarse nuestro ciudadano, alguien que pueda levantarme la mano y pueda ayudarme con la lectura de esto, por favor, para ir interactuando. A ver, voy a pedir a alguien, por favor, me ayude ya. Ahí alguien levantó la mano, Enrique, Enrique levantó la mano, por favor, si me puede ayudar con la lectura de esto, que se ve. Escucha, buenas noches. Buenas noches, escucha. Sí, 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 le escuchamos. Aspectos de PI, propiedad intelectual, ¿el diseño debe ser registrado? No, a ver, perdón un momento, disculpe, no creo que, me parece que no está compartiendo la pantalla. la vista. Esta es, esta es, ya la pongo en este momento. Ahí se puede ver, que dice, la propiedad intelectual en la vida del ciudadano común. Ajá, sí. Ya, ok, de eso, por favor. Ok, la propiedad intelectual en la vida de un ciudadano común. Al levantarse en nuestro ciudadano común, hace su, estoy usando un jabón de marca registrada, como libre, igualmente que un dentrífico, colgado. Al tomar su desayuno, come una fruta de origen determinada, Perú, Brasil, o un queso, y hiere, que son sus respectivas indicaciones de origen. Escucha las noticias en una radio y una marca determinada son, lee su diario de preferencia pleno de material cubierto por el derecho de autor. Seguramente, para llegar a su trabajo o tomar a un automóvil, Mazda, o el autobús, Pegaso, Mercedes-Benz. Todos medios de transporte con contenido diverso de propiedad intelectual, patentes, marcas, dibujos, y modelos editoriales, circuitos integrados. En cualquier actividad que tenga en el campo, colegio, universidad, industria, u oficio, nuestros ciudadanos estarán nuevamente expuestos en algún instante, por ejemplo, al sentarse frente a un computador cuyo contenido de propiedad intelectual es fácil, incluyendo diseño, marca, software, protegido, por ejemplo, por el derecho de autor. Usará al menos una vez al día un bolígrafo de diseño industrial determinado o de una marca notoria, Vicky. El té o café que beberá en algún momento de su jornada tendrá una marca determinada, mescafé, o una indicación geográfica de Dexelan, sin perjuicio del secreto comercial de producción. A mediodía, al interrumpir su faena, el deportista hará algún tipo de ejercicio físico que requerirá el uso del vestuario probablemente de marca, Nike, aquel que requiere alimentarse rápidamente y con poca imaginación y recursos irá a una franquicia de rutina, McDonald's, donde entre otras beberá una cola debidamente protegida con marca y respectivo secreto industrial. Nuestro ciudadano tendrá algún otro quiebre de trabajo o reunión comercial en su establecimiento preferido, Starbucks o Guamalés, ambos con protección adecuada en su establecimiento comercial, respectivas marcas, derechos de franquicia, etc. Su vida laboral seguirá expuesta a productos y servicios protegidos bajo la propiedad intelectual, consulta de libros técnicos, derecho de autor, uso de maquinaria, bajo marcas, modelos industriales, circuitos integrados o de una variedad vegetal, protegida como obtenciones vegetales. Después de la actividad laboral, aquel con tiempo, edad y disposición tomó un vaso de vino detentando una correspondiente marca, concha, conchitoro y bianche, o uno de dominación geográfica, río. El otro con mayor tiempo ir al cine o se limitará a ver en su pantalla de TV un film, una telenovela, un espectáculo, todos con un sinnúmero de componentes de propiedad intelectual, particularmente vinculados al derecho de autor en términos de actuación, libretos, música, interpretación, exceder. Durante su comida nocturna estará nuevamente expuesto a productos protegidos por signos de identificación, marcas, indicaciones geográficas. Él o la más culta leerá un libro que le autor usa el derecho de autor y principalmente la empresa editora que se necesitará de los derechos exclusivos para reproducir tal cobra. El ciclo de exposición a la propiedad intelectual se extiende además durante todo el día para aquellos que por razones de salud necesitan combatir el colesterol, presión arterial, combatir el insomnio, etc. Recurriendo a diversos medicamentos protegidos por patentes de información no divulgada y marcas. Muchas gracias Enrique. De nada. Bien. Entonces lo que leía Enrique nos da a entender que todo lo que está a nuestro alrededor lo que tenemos tiene que ver algo con la propiedad intelectual desde lo que traemos puesto desde el carro que utilizamos desde el bolígrafo que utilizamos ustedes que utilizan las pinturas tendrán una marca determinada todo tiene un aspecto de propiedad intelectual y sobre eso igual vamos a tratar pero yo quisiera dejarles con esas ideas de que la propiedad intelectual siempre va a estar relacionada con la creación del intelecto humano puesto en una materia física que puede ser una marca puede ser un libro puede ser una obra cinematográfica una grabación y una obra literaria aquí hay una unas pequeñas diferencias entre la propiedad industrial y el derecho de autor como yo les decía la propiedad industrial están las marcas las patentes y el derecho de autor están todas las obras literarias etcétera en la propiedad industrial el diseño debe ser registrado para su protección legal en la propiedad industrial yo necesito ir a la oficina es decir al cenario para que se proteja mi marca y se proteja mi patente en el derecho de autor aquí me adelanto a una de las cosas pero vale para que ustedes tengan en cuenta la obra se protege sin ninguna formalidad es decir si yo el día de mañana escribo un libro yo le puedo poner mi autoría obviamente y eso automáticamente ya está protegido por el derecho de autor es decir es una protección declarativa sin embargo sin embargo para tema de pruebas si alguien por ejemplo copió o flagió mi libro al juez le va a servir mucho un certificado que me diga usted registró su libro en el cenario y tal fecha entonces me va a servir como un medio probatorio ante alguna infracción o ante alguien que quiera hacerse pasar por el autor de esa obra es recomendable hacerlo sin embargo como les digo el derecho de autor apenas ya tenga la materialización de esa obra ya está protegida por el derecho de autor bien otra diferencia los derechos en la propiedad industrial los derechos concedidos a través del registro son eminentemente territoriales sobre algunas excepciones este es otro elemento importante y diferencia importante en el derecho de autor las obras pueden ser protegidas de manera automática en todos los países miembros del convenio de Berna sin cumplimiento de ninguna formalidad aquí hay una diferencia importante la marca la marca y la patente tienen el derecho territorial es decir si yo registro en Ecuador la marca Pepito para lápiz estará protegida únicamente en Ecuador si yo quiero proteger esa marca en Colombia tengo que ir a la oficina colombiana y solicitar la marca para que se proteja en Colombia en el derecho de autor no en el derecho de autor si yo creo esa obra literaria el día de mañana está protegida en todos los países que son parte del convenio de Berna o sea es decir todos los países que son parte de la organización mundial de comercio sin embargo nuevamente la recomendación es siempre tener un certificado que me que me dé esa prueba fehaciente de que yo soy el autor bien otra diferencia importante el derecho sobre el diseño es más limitado pues solo se circunscribe al escribir a terceros de la fabricación importación y oferta en cambio en el derecho de autor el derecho patrimonial comprenderá exclusivo el derecho exclusivo de realizar autorizar y prohibir el uso de la obra es decir en el en el en el diseño industrial si ustedes se hacen una idea cuando les use la figura de la el vaso de Coca-Cola puede ser o otra o diseño industrial yo puedo excluir de que otros puedan suscribir con terceros la fabricación importación y venta ¿sí? en el derecho de autor también puedo prohibir la realización la autorización y el uso de la obra ¿sí? incluso hay otros tipos de derechos que vamos a ver más adelante en el derecho de autor que tiene que ver con la personalidad misma o sea el derecho moral el derecho de prohibir que otra persona por ejemplo modifique parte de mi obra que puede ser una obra literaria puede ser una obra arquitectónica o puede ser una foto que alguien modifique eso yo puedo prohibir ¿sí? en el campo del diseño industrial como es tan amplio el diseño industrial yo puedo hacer por ejemplo de un vaso ustedes pueden tener derivaciones o diseños de vasos de muchísimos que es posible a excepción de la botella de Dalí y si en la próxima en el próximo taller les voy a hablar un poquito de las obras de arte aplicado a la industria que pueden ser aquellas obras que ustedes crean como esta botella de Dalí que en principio puede ser una obra de arte que la botella es hermosa y tiene varias cosas que le hacen particular y ser una obra de arte pero a su vez esa obra de arte puede convertirse en diseño industrial y que puede ser fabricado y multiplicado y ya se convierte en un medio para poder comercializar licor ¿sí? una obra de arte aplicada en la industria en el periodo y aquí hay una diferencia entre la propiedad industrial y el doctor los periodos de en el diseño mucho menos este puede entre 5 y 10 años en el ecuador son 10 años de la marca también son 10 años renovables de gente en cambio el plazo mínimo acá en el ecuador son de 70 años en otros países y varía y también está protegido durante 70 años y la vida del autor en materia de derechos de autor no sé si alguien tiene alguna pregunta de los temas generales de la propiedad intelectual si ya tienen una idea general de que la propiedad intelectual protege todas las situaciones que vi anteriormente y ahora voy a concentrarme un poquito más en el derecho de autor en las particularidades y qué es lo que tiene el derecho de autor no sé si alguien tiene alguna pregunta o continúo me alza la mano estoy aquí para observar ok bueno entonces me concentro en el derecho de autor aquí alguien me había escrito que es docente que es una productora que está trabajando en proyectos de cine y música está bien Adriana tenemos presente gracias bien que cuando hablamos de derecho de autor inmediatamente lo que se viene a la mente es una obra una obra que debe estar plasmada en un soporte material la la normativa nacional nuestra código ingenio establece que la protección reconocida por para las obras recae sobre todas aquellas que puedan ser literarias artísticas científicas que sean originales esta es una particularidad importante que sean originales que vamos a ver más adelante y les voy a ir explicando y que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido por conocerse cuando se habla de que puedan reproducirse o divulgarse lo que yo les decía que tenga un soporte material háblese un disco háblese háblese una maqueta háblese una grabación que en el campo literario un libro un folleto un artículo sí eso a eso se refiere con el tema de que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio y cuando hablo de por cualquier forma o medio conocido por conocerse porque el día de mañana pueden haber algún tipo de tecnología que a mí me permita permita tener esa forma de y medio de reproducirse la obra o divulgarse que se la pueda ver cuando hablamos de originalidad aquí es algo importante de explicarles la originalidad tiene que ver justamente con el impronta que puede marcar el autor respecto de su obra y cómo se le explica para poder entenderla mejor yo puedo pintar yo puedo pintar acá por ejemplo la iglesia de la basílica y el día de mañana va otra persona y puede pintar con otra técnica o con la misma técnica pero de distinta manera o puede darle puede darle otra configuración de lo que es esa iglesia entonces cada uno le pone el toque original a la forma de pintar y ya se protege por derecho de autor esa obra que es original hay obras lo contrario serían las obras banales que no tienen ningún tipo de originalidad aquí más claro para entender por ejemplo es con las obras fotográficas en ocasiones yo simplemente tomo una fotografía aislada y por más que quieran no va a ser original ahora habrán excepciones que yo haga una toma importante y que vea como ustedes conocen y han estudiado los que saben de fotografía pueden decir no es que yo hice de un ángulo hice con un lente hice con 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 esa posición que nadie más podría hacerlo por más que intente entonces esa es la impronta original que cada autor le pone sobre su obra entonces eso hay que tener en cuenta siempre la originalidad y que esta obra pueda ser divulgada y que pueda ser un soporte material aquí también tenemos algunos se puede decir requisitos o que deben tenerse en cuenta para que se vea el tema de la originalidad el tema de la protección de la obra uno y esto es por un profesor Ricardo Tequera que tiene la posibilidad de tener sus clases y él habla y dice que para que pueda hacer una obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre en el dominio literario artístico científico dos esa protección es reconocida con independencia del género de la obra su forma de expresión su mérito o destino ojo con esto también aquí el del autor y las obras no pueden ser discriminadas por 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 el por el contenido es decir bien puedo yo tener una obra literaria que que por ejemplo sea sea este no sé de de algún material de un material cuando estamos hablando entre adultos de algún material pornográfico si no importa el destino no importa la característica ya puede ser protegida por el derecho del doctor si también no importa si yo escribo de de literatura si escribo de si puedo escribir de alguna de algún teorema o discuto alguna cosa y lo plasmo en una obra la obra se protege independientemente del carácter artico científico tener una obra científica que hable de alguna teoría científica igual se protege por derecho al doctor ahí el derecho al doctor no hace ninguna discriminación que ese producto del ingenio humano por su forma de expresión exige características de originalidad de estaba si las características de originalidad que siempre tienen que ver con la impronta del autor intelectual que hace para que esa obra sea original algunos aspectos del derecho al doctor para tener en cuenta también en el derecho al doctor no se protegen las ideas o las ideas no son protegidas por el doctor lo que se protege es la forma como la idea se exterioriza por ejemplo yo en mi mente digo voy a crear una un edificio un edificio que tenga dos pisos pero que sea de tal nivel artístico que voy a hacer eso lo tengo en mi cabeza ni siquiera lo exteriorizado solo lo tengo en mi cabeza porque generalmente el ser humano que hace es interiorizar tener la idea pero ya pasar al segundo paso que es exteriorizarlo es decir hacerlo realidad que puede ser no en el edificio ya construirlo sino en una maqueta que tiene un arquitecto dibujarlo si un dibujo lo dibujo lo pongo lo exteriorizo lo puse en un soporte que se puede ver como eso ya es protegido por el derecho de autor como les decía el derecho de autor no prejuzga sobre el mérito ni el esfuerzo de creación eso no una limitación en eso solo puede ser considerado autor de las personas naturales obvio ya que las jurídicas no tienen voluntad ni capacidad de crear lo que sí pueden las personas jurídicas hábles háblese por ejemplo una universidad una empresa que puede ser que la empresa haya invertido para que se pueda dar la obra generalmente esto pasa en las universidades que los investigadores los docentes aprovechan las decisiones la universidad y crean una obra pero eso no quiere decir que la universidad es la autora de esa creación el autor siempre será una persona natural no puede ser otra persona que no sea una persona natural la universidad si puede ser titular y puede gozar puede gozar de los beneficios que esa obra puede traer es decir si es una obra literaria se hace una edición de mil ejemplares entonces yo puedo convenir con la universidad o dependen como estatutos de la universidad en algunos casos dicen no es de titularidad de la universidad y los réditos económicos de ese libro es de la universidad lo que nunca podrá desconocer la universidad es la autoría sobre esa obra es decir a que el nombre de la autor esté siempre reflejado en esa obra literaria o en esa foto o en esa pintura y diversas otras manifestaciones en el tema de derecho de autor ¿sí? el derecho de autor es transferible por acto entre vivos y transmisible por causa de muerte es decir yo el día de mañana puedo transferirle a una persona el derecho de autor celebro un contrato una sesión de derechos y a otra persona puede ser el autor y transfiero esa obra ojo transferir no quiere decir que el nuevo titular va a retirar el nombre sobre esa obra literaria por ejemplo ¿sí? porque ese es el derecho de autor es una de las características importantes características importantes del derecho de autor que es inalienable imprescriptible ¿sí? y eso tiene que ver con el derecho moral si a mí me transfieren la titularidad de un libro yo no puedo retirar el nombre del titular original de pronto me transfirió para que yo lo venda si yo pueda ser mil ejemplares de esa obra y yo pueda beneficiarme económicamente de la venta de ese libro porque el autor me transfirió pero jamás podré retirar el nombre de la obra ese es el derecho de paternidad de la obra ¿sí? el derecho moral de paternidad que igual vamos a verlo más adelante en nuestra ley expresa también que los derechos de autor no ingresan al haber de la seguridad conyugal eso es algo importante también sin embargo que hay que hacer unidad que si hay beneficios por la explotación de la obra beneficios económicos ahí se ingresa a la verdad de la seguridad conyugal ¿sí? por la explotación o sea los beneficios económicos que pueda tener sobre esa obra pero ¿qué es lo que le puede hacer el autor en ese o sea lo que ¿cuál sería la la ventaja más que ventaja sino la consecuencia jurídica de que no ingrese a la sociedad conyugal de que el autor pueda administrar y pueda hacer con su obra lo que le dé la gana me refiero a que él puede decir yo la tengo inédita no la saco no se la vende perfecto entonces ahí la decisión propia del autor de la y hago mil ejemplares de esa obra esos réditos económicos y van ingresar al tema de la sociedad conyugal bien aquí está el Daniel le escucho levanto sí una consulta entendiendo que una marca sería registrada en propiedad industrial y una obra sería registrada en derechos de autor y derechos conexos ahora en la en la en la anterior tú nos mencionabas que una idea no se puede patentar no se puede registrar si es que yo quiera patentar un modelo de producción tendría que sacar una película para que esta película sea en sí el producto pero yo cómo podría hacer para que estos parábamos que estoy estableciendo en este modelo de producción sean lo que se registra sí a ver yo quiero entenderte y vamos por partes yo creo que estamos hablando de una obra cinematográfica o de una obra sí sí es que es que en sí eso es lo que yo tampoco caché ahorita porque tú nos mencionas en este momento que la idea no hay como registrar sino un producto tangible o una maqueta o en sí un proyecto ya un proyecto audiovisual en este caso es un proyecto cinematográfico exactamente o sea puede ser el guión el guión está protegido por derecho aunque tú no lo hayas hecho película el guión está protegido ya pero si es que es un modelo de producción una forma de hacer cine una forma explícame un poquito más o sea forma de hacer cine se me ocurre se me ocurre en este caso poder funcionar la filosofía en día para encontrar lo que es la cinematografía autóctona ecuatoriana porque aquí en realidad en el Ecuador no existe una industria cinematográfica entonces crear modelos de producción específicos y que varios productores vayan creando distintas obras base en cierto lineamiento establecido como una idea clara para hacer un modelo de cine un modelo de producción eso es lo que no entiendo como se podría ya te entendí es que en base a la explicación que yo les mencionaba y en base a todo lo que les decía es que la idea en principio porque me puedes decir esta es mi idea yo quiero fusionar estas dos estas dos como cosmovisiones o algo mientras esa idea por ejemplo uno la recomendación mía sería que esa idea que tú tienes esa forma de creación o modelo modelo de producción audiovisual o cinematográfica la recomendación es que ese modelo lo pongas en un manual o un libro o en un guión o en algún soporte en donde yo pueda explicar si todo cómo es cómo va a ser ese manual para que otros productores lo puedan integrar lo puedan hacer sí lo pueden hacer pero mi recomendación es que esa idea la plasmes en un documento en un manual y que ese manual se lo proteja ok muchas gracias en este caso sería como que una idea pero bien detallada en un libro en un manual como tú dices pero bien estructurado ya en un libro se podría llegar a presentar esta idea más que patentar por eso hay que utilizar bien los términos más que patentar la idea sería proteger por derecho de autor esa forma de ese nuevo modelo que se podría crear y tampoco no te preocupes de que tenga que estar bien estructurado bien armado no no como les decía el derecho de autor no hace una discriminación de si está bien armado o no está bien armado o sea puedo decirte yo se me ocurre yo puedo iniciar con la conclusión y comenzar luego con el sumario y así no el derecho de autor no mira si está bien estructurado o no con que sea un producto o sea que yo lo pueda poner en un manual en un soporte físico ya se protege por el derecho de autor así que mi recomendación sería que si tienes esa idea la plasme en una obra literaria y se proteja por derecho de autor ahora si de esa idea el día de mañana por ejemplo dices no yo voy a crear una marca identifique ese modelo se me ocurre la fusión la fusión de la cosmovisión andina con la cosmovisión costeña por ejemplo se me ocurre estoy solo y le pones un nombre algún nombre creado entonces eso puedes protegerlo por marca aparte del manual le proteges por marca esa esa ese nombre que le da esa producción ok chévere gracias ok bien entonces seguimos con el tema del derecho de autor y y como les decía el derecho de autor tiene dos particularidades importantes que hay que siempre tenerlas en cuenta a fin de saber qué es lo que me va a proteger a mí como autor y qué es lo que yo puedo prohibir a un tercero que haga y que pueda atentar contra mí contra mi obra por un lado tenemos los derechos patrimoniales que son los que permiten que el titular obtenga retribución financiera por el uso de la obra por terceros el derecho patrimonial únicamente es el goce que yo tengo por la explotación de la obra es decir si yo hablamos de un libro si yo lo hago varios ejemplares entonces mi derecho patrimonial es a percibir un 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 valor por eso ya normalmente en en el tema literario son las casas de editoras quienes hacen la edición y posterior y los ejemplares para la venta entonces ahí se celebra una un contrato de edición donde se puede establecer que si la editora va a recibir un porcentaje es decir un royalty o un porcentaje por la venta de esos libros pero también el autor o puede también decirse que el autor no va a recibir eso depende de la negociación que se haga entre el autor y el editor vuelvo y nuevamente repito lo que no va a poder hacer la editora o cualquier otra institución que quiera masificar el libro y pueda hacer varias varios varios ejemplares no va a poder eliminar algún texto sacarlo de contexto o eliminar al autor de la obra y ese es el segundo al que ingreso que son los derechos morales porque esos derechos morales son inalienables imprescriptibles y lo que permiten al autor es que pueda tomar determinadas medidas para preservar los vínculos personales que le unen con sus obras o sea el vínculo que yo genero con mi obra es ese el nombre que yo le pongo o seudónimo que le pongo a mi obra sea cinematográfica sea obra literaria como ustedes han visto por ejemplo en las obras cinematográficas siempre salen los créditos al final o al inicio siempre se deberá nombrar a los que fueron los que hicieron la edición los que hicieron la fotografía los que hicieron toda la producción ustedes más que yo conocen cuáles son las personas que intervienen en la producción de una obra como tal o audiovisual sí entonces pueden haber coautores coautores de una obra literaria yo tuve algún caso que manejé y que tuve que ir a los tribunales también que en en algún momento solo protegieron a la persona que fue el autor de la letra de la obra literaria pero esa obra también tenía fotografías y esas fotografías no fueron ingresadas al texto pero no se ponían ahí la fuente de quien es la fotografía entonces se presentó una demanda y pues se hizo que el autor de esos libros obviamente tenga que reconocer y señalar quien es la fuente o el autor de la obra fotográfica porque en una obra pueden coexistir varios derechos el derecho fotográfico con una obra literaria como les digo que tenga varias imágenes la obra la obra literaria como tal de la letra en la obra sistematográfica también la producción los que están interviniendo también en la obra saben que también ahí pasa por el lado también del derecho de imagen y de marca algunos yo fui también desde una asesoría a este programa de vivos en donde estaba una de las de las principales protagonistas hicimos del registro incluso de la forma de su vestimenta se hizo un diseño industrial y también se lo protegió por derecho de autor así que se puede hacer todo ese tipo de cosas con una buena asesoría y saber bien por qué lado voy a voy a emprender para la protección de mi de mi obra o de mi creación principalmente también hay que tener en cuenta estrategias de protección por ejemplo ya hablando en el ámbito que más adelante después de esto que vemos de la invención les voy a explicar el tema del secreto de la Coca-Cola ya el secreto de la Coca-Cola es sí una fórmula puede estar ahí deben tenerla en secreto que hasta ahora no saben por más de que los químicos o los los profesionales en esa materia le lleven al laboratorio no saben qué ingredientes tienen pero aquí la reflexión si el el titular es el dueño de la de la fábrica Coca-Cola el que haya hecho la mezcla para que tenga ese sabor lo hubiera solicitado como patente las patentes generalmente de medicamentos o de productos químicos obedecen a unas fórmulas estas fórmulas ingresan a la oficina de patentes se publica son protegidas por 20 años es decir nadie puede hacer pongo el ejemplo si el el titular el dueño de la fórmula de la Coca-Cola hubiera solicitado como patente de cómo cuáles son los ingredientes que se utilizan en la Coca-Cola después de 20 años ya no hubiera sido el titular y la Coca-Cola hubiera sido de utilización masiva porque cuando yo voy a la oficina de patente yo ingreso un documento donde está descrito con dibujos está descrito la memoria descriptiva todas las reivindicaciones sobre sobre ese producto a fin de que un tercero pueda verificar y pueda mejorar por eso ahí la propiedad intelectual una de las características es ese contrapeso el peso de la divulgación para que la sociedad también se pueda nutrir de ese avance tecnológico y por otro lado el peso del autor o de la persona que creó que quiere llevar o quiere quiere tener un rédito sobre lo sobre su creación y que le costó tiempo y en ocasiones incluso inversiones millonarias para lograr un producto entonces lo que hace ahí el estado es protegerle durante un tiempo que pueda vender su producto y ser el único en el mercado prohibir que otros lo hagan incluso puede poner su precio y después de los 20 años ese producto ya es entra en el dominio público y cualquiera podría ser la Coca-Cola entonces qué quiero decir con eso y con la pregunta de Daniel que también lo hizo es que yo necesito analizar de manera detallada cuál va a ser la figura de propiedad intelectual que yo quiero para proteger o sea cuál va a ser mi estrategia en la parte de protección a fin de que una persona no me copie o a fin de que yo pueda incluso licenciar a fin de que yo pueda negociar porque también algo muy importante que también tengo que contarles en el tema por ejemplo del software hay ecuatorianos que han creado y que hemos tenido que proteger primero para que después se sienten a negociar con las personas que quieren utilizar ese programa de computación ese software lo mismo pasa con los autores con las personas que crean alguna fotografía o eso que quieren exponer en alguna en alguna exposición internacional ahí también se hace se celebran contratos y se les da la autorización para que lo hagan durante un tiempo etcétera etcétera entonces en todas estas negociaciones siempre hay el tema de las seguridades que yo debo tener para que para que mi producto o lo que yo haga mi creación tenga esa protección de vida en los derechos morales como les decía también es importante el tema de la paternidad de la obra el tema esto ha funcionado mucho en las obras arquitectónicas y ahí siempre ha habido algunos problemas que a los jueces les ponen a pensar y a ver cómo cómo soluciona pueden haber obras arquitectónicas que el autor de esa obra arquitectónica la haya hecho de tal manera que yo no pueda modificarla porque si modifico la obra arquitectónica le estoy quitando la originalidad y puede estar afectando la personalidad del autor si ustedes me pueden entender un poco más porque son autores o porque han creado que a un autor le modifiquen su obra puede estar dañando parte de su personalidad mismo porque el autor crea un vínculo personal es personalísimo de su creación con lo que yo hice si el que yo le o sea por más que alguien diga no es que sabe que le voy a poner el color verde que le va a quedar mejor por más que otra persona pueda pensar que cambiarle de color o cambiarle ciertas cosas a la obra le va a hacer para su criterio ver mejor para el autor puede ser que no y efectivamente ese derecho moral de paternidad sobre su obra puede hacer que prohíba la modificación de su obra o puede y si lo modificaron puede hacer que se enfrente el tercero que hizo esa modificación a una demanda de tipo civil por modificar una obra así que eso hay que tener en cuenta en el tema de los derechos morales bueno esto ya lo había dicho acá también algunos aspectos de de tema de si les hablé cuál es el contrato social implícito que que se tiene tanto en el derecho de patentes del derecho de marcas en 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 varios de las instituciones de propiedad intelectual pensar que no es un derecho absoluto si fuera el derecho absoluto tuviera millones de años de protección no pero tiene sus limitaciones limitaciones en tiempo en el territorio sí y eso tiene su su sentido porque como les dije también el estado quiere que sus ciudadanos ciudadanos puedan gozar de esa obra y más allá también de eso que sus ciudadanos puedan mejorar las creaciones a partir de una sí actualmente les comento que China es el primer país a nivel mundial en solicitar patentes antes de teníamos como un país pirata copiador pues lo que hicieron los chinos es asimilar la tecnología copiar entre comillas tomar fotos todo eso pero ellos avanzaron es decir partieron de algo que ya existe lo mejoraron y ahora son uno de los países si no es el primer país en el mundo en tener más solicitudes de patentes que quiero con esta con esta cuestión decirles es que muchos países y por eso les decía Estados Unidos por ejemplo que en su momento no protegían el derecho de autor tienen su parte de política social o política pública enraizada en eso que precisamente para que haya una innovación y que se pueda seguir innovando yo debo partir de algo y a veces ahí nos equivocamos en algunos países o en Ecuador cuando yo he tenido entrevista con inventores es que quieren quieren partir de algo tan novedoso tan de cero que tiene que ser tan original y tan único que no y muchas veces es inventarse el agua tibia todo lo que vemos a nuestro rededor ya está hecho ya está inventado la rueda ya se lo hizo en algunos casos lo que necesitamos es mejorar y mejorar partiendo de algo por eso también existe la ingeniería inversa en algunos casos así que esas son las reflexiones principales que también quería hacerles y finalmente tengo un par de conclusiones respetando la hora hora y media prácticamente unas conclusiones finales que para el tema de propiedad intelectual y sobre todo en el derecho de autor cualquier creación intelectual en los campos artístico científico o literario que sea original se otorga su titular derechos exclusivos de conformidad con su contenido la propiedad intelectual es una materia transversal en todos los ámbitos de la tecnología como ya lo vimos específicamente podemos indicar que nuestro ordenamiento jurídico trae señaladas las instituciones y excepciones limitaciones y excepciones que se deben considerar para el ejercicio de los derechos de autores sobre las obras es decir también existen existen limitaciones y excepciones cuando llamamos de limitaciones y excepciones quiero decir que no es un derecho absoluto que yo puedo hacer puedo utilizar una obra en el ámbito educativo por ejemplo está permitido es una flexibilización o es una limitación al derecho de autor siempre que yo cite yo puedo tomar una parte de un libro y poner en una tesis o en una obra literaria siempre que yo cite lo puedo hacer muchas veces también ha habido casos en los que se ponen de manifiesto y hacen de que podamos tener esta regla de los tres pasos como una limitación y excepción para poder utilizar una obra de un titular siempre que hayan la regla de los tres pasos la una es que sean en casos especiales cuando hablamos de casos especiales una de las limitaciones principales del derecho de autor ha sido para las obras para facilitar de que personas no videntes puedan utilizar esa obra pasarla al sistema braille yo no tengo que pedir autorización al autor para pasar a ese sistema y es este es un caso especial que incluso se llevó a la organización mundial de propiedad intelectual se hizo un tratado sobre eso y es un caso especial otro que no atente contra la normal explotación de la obra es decir que si yo voy a utilizar la obra y por ejemplo lo que sería incorrecto es que es que yo le saque copias y comience a distribuir o vender la obra si estoy atentando contra la normal explotación de la obra y más allá de eso estoy apropiándome de algo que no me corresponde entonces ahí no se aplicaría la limitación cuando en este caso cuando no habría una atentar contra una normal explotación de la obra por ejemplo en el ámbito educativo que yo pueda facilitarles a mis alumnos textos para que puedan leer y compartir entre ellos en el aula en un ámbito educativo es perfectamente dable no cause perjuicio justificado al creador que no se le cause un daño en la parte económica o en la como les había hablado en la parte de la intimidad del autor o en la paternidad mismo del autor es decir que si yo quiero modificar algo de una obra tendré que pedir la autorización al autor y si se justifica por cuestiones de fuerza mayor lo podré hacer entonces siempre que se cumplan esos tres pasos hay limitaciones y decepciones al derecho de autor hasta aquí estaría con esta introducción en temas de propiedad intelectual el tiempo como les digo en las clases que tengo de propiedad intelectual puedo enfocarme más creo que sería una importante que la universidad de las artes que ustedes tienen esa expectativa tengan en su malla o puedan tener varias horas de explicación para entrar más a profundidad y saber cómo proteger las obras que ustedes han creado sería importante va a haber una segunda entrega de hora y media en donde voy a hablar los temas específicos de las obras de arte aplicada a la industria algunos otros temas enfocados al derecho de autor que cruzan con el tema de marcas que cruzan con el tema de los diseños industriales y también vamos a ver unos ejemplos prácticos de cómo se protegen las obras les daré a conocer cuál es el procedimiento que se sigue ante el cenari para proteger una obra determinada no van a poder hacer de todas por el tiempo me hubiera gustado hacerlo pero queda ahí el abre boca para que ustedes puedan tener y obviamente puedan consultarme cualquier novedad estoy a las órdenes me permití tomar unas imágenes muy bonitas de un video que sacó la universidad y que están ahí varios alumnos que participaron en esa obra audiovisual digamos y está la imagen de la universidad es fantástica y que pueden ustedes ahí apreciar tienen ahí mis datos encantado de de poder absorber cualquier pregunta o novedad si necesitan alguna asesoría bienvenidos podemos hacerlo así que abro abro para preguntas de alguna aclaración si tienen algún interés particular en una en algo que les quedó duda estoy para atender sus preguntas así que levanta la mano activa en el audio no hay problema Andrés Andrés adelante ya muchísimas gracias Javier yo quiero hacer una consulta puntual yo alguna ocasión registré un guión de largometraje en el IEPI muchos años atrás cuando se denominaba IEPI entonces yo quisiera saber si actualmente tiene validez todavía este registro tengo que hacer algún trámite adicional para reactivarlo si cabe el caso o si es que tiene plena vigencia era un certificado derecho de autores me dice de un guión derecho de autor del guión no está protegido no necesita renovarlo ni nada y es buena la pregunta Andrés porque en el caso de las marcas en el caso de las marcas sobre todo ahí si yo debo cada 10 años ir a la oficina y renovar el registro en su caso en el derecho de autor no hay renovación es decir la protección está ahí de su guión Andrés ya entonces cuando yo necesite hacer uso de ese derecho de autor en la misma especie con el membretado YEPI funciona igual no tengo que canjear nada no para nada ahora puede ser que haya incluso si se le extravió el certificado usted puede ir al a Senadi y puede solicitar una búsqueda dice yo solicité en tal fecha con mis nombres tal y en los archivos del Senadi están todas las dobles muy bien muchísimas gracias de Andrés de nada alguien más por ahí que deseo si alguien tiene alguna pregunta estoy a las órdenes si no ahí tiene igual mi correo me pueden consultar si necesitan algo en especial perdón yo tengo una pregunta pero para la secretaría envío un mensaje con una consulta por interno sobre las anteriores si por favor me podrían contestar muchas gracias para la secretaría a ver dígame la pregunta por favor estaba preguntando que bueno yo decía la voy a hacer públicamente en la clase anterior la última clase de marketing digital yo no pude asistir porque como hubo un cambio de fechas que a la final se acabó dictando en un día que no era planificado se me cruzaba con un tema laboral entonces yo que quería pedir de favor si me podían enviar algún material si ese material didáctico de esa última clase de marketing digital y también saber si es que eso me complicaría un poco la entrega del certificado respectivo que tenga la bondad de ayudarme con su correo mediante un mensajito y yo le envío una respuesta a su pregunta ya son dos preguntas ¿no? sí sí claro igual como ustedes tienen conocimiento este taller ha sido grabado así que no se preocupe serán resueltas sus preguntas ayúdeme solo con su correo le acabo de enviar así es muchas gracias no se preocupe tal vez alguien que desee hacerle una pregunta magista Adriana ahí está me parece Adriana buenas noches yo tengo una pregunta respecto a las marcas este hice la pregunta igual al cenario por medio de correo electrónico pero no tenía una respuesta me gustaría saber los nombres que se pueden usar y los nombres que no se pueden usar en este caso el nombre de un lugar o de un río exactamente me pregunta ya sí gracias Adriana normalmente hay varias marcas que se han registrado con nombres de ríos con nombres de lugares que no han tenido problemas más yo mismo he concedido ahí en el cenario cuando ver el director he concedido esas marcas la única recomendación Adriana que yo le haría es que acompañe algún logotipo y algo adicional o sea me invento alguien quiere registrar la marca Tomebamba que es uno de los ríos de Cuenca lo que les recomiendo yo por ejemplo si dicen voy a poner Tomebamba para restaurante restaurante Tomebamba agregarle algo más de pronto el mejor alimento de Cuenca un logotipo para que no sea únicamente Tomebamba ya porque si yo registro únicamente el nombre dependiendo la clase internacional este puedo puede puede ser una causal para que me nieguen la solicitud entonces mi mi recomendación Adriana nuevamente es que agregue un logotipo y otras denominaciones adicionales o artículos pequeñitos para que no esté únicamente el nombre llano muchas gracias un gusto tal vez alguna otra persona que tenga alguna pregunta para el Magister ahí Daniel o alguien que está ahí dos levantaron la mano sí sí es tengo una pregunta pero es para secretaría es que le escribí por interno y tengo problemas para abrir el link de la asistencia no sé si me lo podría enviar a mi correo institucional para poder abrirlo por la máquina por la computadora que estoy entonces no sé si me podría facilitar eso ahí igual le envié mi correo institucional claro por el momento no puedo utilizar la máquina pero si usted ya me envió el correo yo le envío sí ya le envié el correo institucional perfecto no se preocupe ok muchas gracias perfecto Daniel en la próxima clase si podemos tomar como ya hablamos de los conceptos generales voy a entrar un poquito más en detalle en cada una de las instituciones en el tema marcas les voy a traer otros ejemplos para que tengan en cuenta y ahí me puede hacer las preguntas que considere quisiera quisiera dejarles más que como tarea para curiosidad porque tampoco me han dicho que les mande tarea y cumplan la tarea pero para curiosidad y para su conocimiento me gustaría que vean la historia de la botella de Dalí es interesante porque ahí se se conjuga la creación original con un poco de la de la sapiencia en cuanto a a que yo pueda que pueda generar a través de mi creación una este un emprendimiento sí y un emprendimiento a partir de eso que genere que genere tanto bienestar a la sociedad y cuanto a mí como creador hay límite para que lo puedan revisar y no sé Jimena es su nombre no Jimena dígame nomás sí le iba a preguntar no sé si podríamos crear un chat con las personas que han asistido para yo mandarles los links de lo que me gustaría que puedan leer o curiosear para la clase siguiente por supuesto no sé si desean ayudarme todos los chicos con sus números para crear el chat que el Magister argumenta y va a ser más fácil va a ser más fácil de de que puedan leer yo les paso los links y ahí pueden leer por supuesto los chicos queda abierta la invitación para que nos ayuden con su número y poderles enviar la información ahí les puse igual mi número para que puedan tener perfecto ya nos están enviando perfecto Magister Javier Freire eh su conocimiento ha aportado de manera muy positiva a todas las personas que conformamos la universidad realmente es un orgullo para las personas que logramos escuchar su ponencia es una persona que se ha destacado durante todo este tiempo dejando marcas positivas y el hecho de que nos ayuda con sus datos con su número también nos hace pensar de que es una persona muy humana agradezco mucho todo su conocimiento su apoyo su entrega hacia la las personas que conformamos la universidad a ustedes Jimena muchas gracias más bien siempre a las órdenes yo creo que lo que nosotros aprendemos y que para mí es lo mejor poder entregarles todo lo que uno aprende porque quedarse uno mismo no así que yo encantado encantado de compartir y poder entregarles todos los conocimientos que uno pueda tener y así también pueda que les pueda servir para su vida que gentil máster un abrazo para todos si tal vez alguien más desea dejarme algún número si tal vez alguien desea conversar dialogar agradecerle al magister igual siempre tiene la apertura para dialogar de la manera en la que ustedes estimen bueno muchas gracias me desconecto entonces gracias creo que ahí están pasando los números para que puedan tener el mío igual lo pase yo lo creo y me pongo en contacto con usted también para poderles enviar toda esta importación a los chicos que están muy pendientes de esto perfecto una buena noche a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias chau chau